Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería, si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado, que empiece la liga, yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota Cuando tú juegas me prendo automático Me pongo a pensarte romántico Como un astronauta lunático, un fanático Tú y yo sabemos que la fiesta ya comienza Me gusta ver lo bien que nuestro equipo juega Dime qué hacemos entonces, pa' que se junten las voces Dime tú por qué yo no sé, lo único que yo sé Es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú me dejas te invito a que dejemos todo a un lado Que empieza la liga, yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú me dejas te invito a que vayamos al estadio Que empieza la liga Yo sé que me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo sé que me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo sé que me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo sé que me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo sé que dices que sí Dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí Yo sé que dices que sí Dime, dime, dime que sí La liga